Hola amigos, bienvenidos a Letreando con Ligia Álvarez. Hoy voy a conversar un poco sobre el poeta, crítico, compilador y profesor universitario Salvador Temreiro Díaz, un profesor venezolano que se formó no solo en Venezuela, en el pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela, sino que también estudió en prestigiosas universidades europeas. La información que aquí voy a compartir con ustedes, antes de continuar, quiero decirles que la tomé de este libro que observan allí, un libro publicado por la editorial venezolana Monte Ávila. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque fue mi profesor de teoría poética en la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Caracas. Salvador Temreiro Díaz nació en La Coruña, España, en el año 1952. Falleció en España también en el año 2021, después de sufrir una penosa enfermedad. Fue distinguido con importantes galardones. Entre su obra poética podríamos mencionar razón de amor de 1970, los sueños fértiles de 1976, secreta claridad de 1979. Entre sus ensayos voy a nombrar para una poética del sujeto de la obra de José Antonio Ramos Sucre, que data de 1987. El poema plural, notas sobre poesía contemporánea, 1987. También fue compilador del libro Vicente Gervasi ante la crítica de 1997. En sus últimos años de vida compartió notas sobre literatura venezolana y en general en su perfil de Facebook. También su propia poesía. Precisamente de ahí tomé dos poemas que quiero compartir con ustedes. El invierno próximo de Salvador Temreiro Díaz. Pronto llegará el invierno. Lo dicen estos vientos que no dan tregua a los árboles ni a las rocas del embarcadero. Saltan como atletas las aguas sobre la costa última. Iluminan la noche portuaria como luces de náufragos, como faros. En invierno también el poema cambia de rostro. La transparencia del bosque desnudo es la piel de la palabra. Llega de pronto como quien despierta con la desnudez del cuerpo amado que palpita sobre cada sílaba con que iniciamos, juntos, la reconciliación con la interperie. Los años de soledad de Salvador Temreiro Díaz En París, la soledad fue siempre demasiado cruel. Se hizo necesario burlarla de algún modo. Fue cuando ensayé con eso de escribirme a mí mismo al menos una carta a la semana. El conserje mostraba su alegría a cada entrega. Yo la abría frente a él como si en verdad la carta viniera de muy lejos y me trajera noticias entrañables. A veces pasaba días enteros ensayando el tono de la escritura de cada uno de mis amigos de entonces. Algún tiempo después, el conserje me saludaba como avergonzado porque las cartas no llegaban. No se imaginó nunca que dejé de escribirme a mí mismo por lo caras que me salían las propinas. Bien amigos, espero que haya sido de su gusto este breve video sobre Salvador Temreiro Díaz. Así que no me queda más sino recordarles que se suscriban al canal, dejen algún comentario y hasta un próximo escritor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!